hola chicas bienvenidas una vez más aquí a un videito en esta ocasión les traigo un diseño de salón muy cortito unas uñas muy muy de salón muy cortitas eso es porque muchos de ustedes me han estado pidiendo este diseños así en este largo en este largo de uña o de punta y pues yo aquí se los traigo a mostrar en esta ocasión estamos utilizando la colección unicornio de mc esa que se llama fantasía y pues aquí vamos a estar aplicando lo que es un color como tipo rosita aquí en la pantalla se ve como moradito pero es un rosita un poquito más fuerte citó porque este es un poquito más fuerte que el que vamos a aplicar aquí a continuación en el dedo anular aquí vamos a estar aplicando desde el área de cutícula con una sola perla lo llevamos de lado a lado y después lo vamos difuminando ligeramente recuerden que ustedes la aplicación de acrílico la tienen que ir haciendo lo más delgado que se pueda el color o sea el acrílico de color chicas no el acrílico cristalino el acrílico de color hay que hacerlo lo más uniforme lo más delgado que se pueda con que el acrílico solamente nos pigmente bien lo que es la base de la uña para no engrosarla demasiado porque después de eso recuerden que tenemos que encapsular y después se nos van a hacer las uñas súper súper gruesas ni más cuando son chicas así como en esta ocasión son un poquito bueno son un poquito más difíciles a mi parecer porque se te engruesa o sea muy 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 rápido si aplicas acrílico de más y bueno aquí en el dedo del medio vamos a estar aplicando esta mezclita es como una mezclita es una mezcla a base de glitter en tono rosita también es de la misma colección estuvimos utilizando tres colores de esa colección esta colección me la había pedido una muchachita de aquí de el canal una suscriptora mía me había dicho que si hacía una reseña de esta colección y pues en esta ocasión que estoy utilizando los tres colores pues viene siendo tipo una reseña solamente me faltó un color que son puros crispys hagan de cuenta esta misma mezcla del dedo en medio pero en vez de glitter es puro crispy y bueno aquí en el dedo índice aplicamos el primer el mismo color que aplicamos en el dedo meñique este lo vamos a difuminar ligeramente hacia punta como pudieron ver yo solamente aplicó una perla muy muy pequeña y con esas más que suficiente cuando son uñas de salón como en este caso aplico otra perla y la vuelvo a difuminar para que el color me quede lo más parejito que se pueda y no estar dejando muy o sea espacios sin cubrir después aquí en el dedo pulgar vamos estar aplicando lo que es la misma mezcla a base de glitter esta mezcla de igual manera la vamos a colocar desde área de cutícula sellando muy bien ella esa área perdón y no tocando piel si llegas a tocar piel retíralo para que no tengas desprendimientos prematuros y así tus uñas sean duraderas después aquí en el área de peralte aplique otra para tapar lo que es más la base y vamos a aplicar otra más a un lateral donde me faltó y esta la difuminamos ligeramente así como están viendo hacia punta fijándose muy bien en los laterales chicas porque muchas veces también no nos fijamos y dejamos muy ancha lo que es la uña ancha de más de por sí cuando son tips anchos pues nosotros la dejamos cuando somos principiantes más anchas y para limarlo para desgastar los laterales está muy difícil chicas aquí estamos aplicando lo que es el acrílico cristalino para encapsular lo que son estas uñas aplique una perla primeramente en el área de cutícula y vuelvo a aplicar otra en área de cutícula para darle uniformidad a esa parte y aquí por último una en área de peralte y la difumino ligeramente hacia punta estas son las perlas que utilizo cuando son este uñas de salón así es como yo encapsulo yo encapsulo de dos perlitas y las pongo como pueden ver aquí en el área de cutícula la llevo de lado a lado presionándola bien con la punta para sellarla muy bien de esa área y después difuminó hacia punta vuelvo a aplicar otra en el área de cutícula hago lo mismo difuminó ligeramente se apunta y después de eso bueno en esa ya no lo apliqué pero cuando siento que me falta que la uña se ve muy delgada le aplico otra en el área de peralte aquí él le va a pasar lo que es la limada que vamos a estar limando faldones los faldones que nos pudieran haber quedado recuerden chicas que si ustedes hacen una buena aplicación desde el principio la hora a la hora de limar van a van a batallar mucho mucho menos y van a ser un tiempo mínimo en estar limando aquí les muestro el drill que vamos a estar utilizando este drill es el de fantasíneos bueno así me lo vendieron a mí y este aquí vamos a estar utilizando la punta de cerámica como ya es de costumbre aquí en mis vídeos yo suelo limar con la punta de cerámica chicas y con las limas de 100 100 de deken o las limas que ustedes tengan y el drill que ustedes tengan pero yo costumbre hacer esto para acortar mucho más el tiempo de limado así ya no no batallo más mucho muchas personas te dicen que es mejor limar manualmente pero la verdad a la larga te van a empezar a doler las muñecas y díganme en aquellas personas que liman a mano si no es que les empiezan a doler con el paso del tiempo con el paso del tiempo y dependiendo del tipo la cantidad de clientes que tengas si te las avientas a manos en primer lugar vas a tardar más y después te van a doler las muñecas yo por eso aprendí a usar el drill chicas y les recomiendo que usen el drill y que se enseñen a usarlo para que acorten el tiempo de limado y bueno aquí como pudieron ver solamente pulimos aquí les muestro cómo quedaron las puntas ustedes pueden ver que las puntas son del delgado de una tarjeta de crédito y aquí solamente sacudo con un bledo voy me lavo las manos y aquí vamos a empezar a decorar las uñas vamos a estar utilizando la resina de obelin y este palito o este lapicito blanco de cera para empezar a hacer la decoración vamos a rellenar esta uña del dedo del dedo anular la vamos a cubrir completamente de su aros que chicas primeramente le voy a poner una línea solamente de dos o sea dos filitas o dos hileritas de su aros quis en el centro de la uña pero después dije no pues vamos a cubrirla toda cada vez que para que se vea un poquito diferente nunca suelo hacer esto chicas este gastar tanto su aros quis en las uñitas pero en esta ocasión como las uñas son muy muy pequeñas pues dije si se puede vamos a ver cómo cómo me queda nunca lo había creo que no más un vídeo tengo de de decoración así de este estilo de llenar una uña con su aros aquí entonces aquí como pueden ver empiezo con dos hileras al medio y después aquí empezamos a rellenar hacia los lados esta también es una buena técnica de empezar a rellenar lo que son los lados de las uñas o rellenar toda una uña para que te queden parejos los su aros quis es hacer primeramente la guía y así en día haciendo una línea o solamente o dos como en esta ocasión yo y después y rellenando la ya conforme vayan quedando los espacios pero que tus horas que se vayan viendo alineados y bonitos en los espacios que me quedaron sin cubrir esos chiquillos que pudieron ver en la esquina esos los voy a estar cubriendo con otros baros que es más pequeños porque ya uno grande ya no te quedaba también es otro consejo que les doy chicas cuando ya no les queda un su aros aquí en una parte no se lo apliquen porque les va a quedar volando o sea fuera de la uña mejor apliquen su aros que más chiquitos o pueden usar pixis para tapar lo que son los los pedacitos que no les hayan que no les haya cabido como les puedo decir que no les haya entrado el otro su aros que completo entonces no se lo pongan ponganle un su aros que más chiquito un cristalito más chiquito o pónganle pixis y llegan a tener aquí si vamos a estar haciendo en este dedo del del índice vamos a estar haciendo lo que es la hilera de dos dos hileras de su aros que está hacia punta porque no me quise quedar con las ganas dije voy a ver cómo se ve y pues aquí lo hice y bueno solamente aquí sólo como ustedes pueden ver vamos a estar aplicando lo así es en la área de punta después les enseño el gel que utilizo yo para finalizado el que estoy utilizando últimamente y yo se lo recomiendo bastante chicas puesto que llevo utilizando lo a algunas dos semanitas y es el de rs neos como pueden ver aquí tiene un brillo brutal ustedes me han dicho que las uñas se ven muy brillosas que sí que el que es igual que el uso y es este el que estoy utilizando últimamente el de gc y este rs perdón o ya se me fue la onda el de rs y este a mí me costó 100 pesos pero creo que en otros estados o allá por méxico creo está creo que en 50 pesos acá en el norte chicas es un poquito más carito lo que son los productos para uñas acrílicas pero allá en el sur si son ustedes allá del sur de allá de méxico y así todo por aquellos rumbos es más económico y yo se los recomiendo bastante chicas está muy 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 bueno este gel y aquí a continuación les enseño el resultado final esperando que les haya gustado que se suscriban a este canal le dejen un súper like si les gustó dejen sus comentarios peticiones críticas constructivas como las que dejaron en el vídeo pasado y pues bueno recuerda vivir recuerden les voy a seguir narrando porque no se va a acabar el vídeo aquí como pueden ver ya les estoy enseñando el resultado a poco no quedaron muy bonitas déjenmelo saber si les gustó aquí en el en la caja de comentarios déjenme saber si les gustó o si no y si quieren más vídeos como esto yo con mucho gusto les estaré subiendo más vídeos para que ustedes tengan más opciones para todas mis chicas que usan las uñas pequeñas y bueno ahora sí recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy tu amigo divoneos y nos vemos hasta el próximo vídeo chayito valdez 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 chayito valdez